Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PST. Apple, aparte de iOS 16, el día de hoy ha lanzado iOS 15.7 para todos los dispositivos compatibles, y sí, iPadOS 15.7 para todas las iPads compatibles. ¿Qué significa iOS 15.7 habiéndose lanzado iOS 16? Bueno, que esta es una versión que deriva para dos funciones ante esta eventualidad. Es una update para quienes se quedan en iOS 15 o iPadOS 15, puesto que su iPhone, iPad o iPod Touch no es compatible con iOS 16 o iPadOS 16. O quienes no quieran subir iOS 16 y posteriormente iPadOS 16 por razón A o B. Muchos, oh, ¿verdad? Bueno, Apple da una solución para cada caso. ¿No quieres subir iOS 16 de momento? Pues excelente, siguen iOS 15 con unas mejoras en estabilidad y seguridad gracias a iOS 15.7. Y además, si no puedes subir iOS 16 porque tu dispositivo no es compatible, no te preocupes, te mantienes al día en estabilidad con esta update. Eso sería todo. Si usted tiene las ganas de subir iOS 16 en este momento, suba de frente a iOS 16. No tiene por qué pasar por iOS 15.7. Ahora, en el caso de los iPads, si bien es cierto que cometí un lapsus pequeño al mencionar adicionalmente por la costumbre, ha vuelto a cambiar después de tres años, nos encontramos en esa situación, que tanto iOS 16 como iPadOS 16 están disponibles públicamente, la realidad es que iPadOS 16 estaba retrasado un mes por algunas mejoras restantes. Se me había olvidado que le había hecho un video hablando del retraso. No obstante, no se preocupe, hoy mismo si lo desea puede disfrutar iPadOS 16 mediante la beta pública en su iPad si es compatible. En eso nada cambia. Además que podrá recibir la versión RC, que es la versión final por anticipado antes que el resto. Si es de los que no desean subir iPadOS 16, tiene para poder instalar ahora mismo iPadOS 15.7. La versión final de iPadOS 16, incluyendo MacOS Ventura, la tendremos en octubre. Y por supuesto, habrá un video adicional para ese momento. Eso sería todo lo que falta por aclarar. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase a PST Channel, active la campanita de notificaciones y si desea dejarme alguna propina, tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este video. Eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado PST. Nos vemos a la próxima. Muy buen día o noche. ¡Gracias!